Desde hace más de 10 años, mi principal interés está en la comunicación y el marketing digital. Es un placer para mí comenzar este programa, donde entrevistaré a los principales referentes del país, para conocer sus inicios, sus desafíos y todo su crecimiento profesional. Hoy, en el primer programa, voy a charlar con Matías Berlincourt, gerente de marketing de Albert Supermercados en la ciudad de Santa Fe. Mi nombre es Mario Altamirano, soy director comercial del Grupo Aire, y esto es Claves Digitales. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos Mati. Después de tanto tiempo que dijimos que lo queríamos hacer, que queríamos hacer un encuentro para hablar de la industria del marketing y la comunicación, estamos acá. ¿Cómo van los Maritos? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación y bueno, primero vamos a brindar. Bueno, vale, vamos. Vamos a brindar acá, con los chicos de Almacén, estamos haciendo este primer video y bueno, vamos a brindar con esta Mexican Lager, que la encuentran acá. Bueno, bien, bien. Bueno, siempre hemos compartido muchas cervezas en otros lugares, así que... Y siempre también hablando de laburo. Sí, exactamente, exactamente. Nos juntamos para seguir hablando de laburo. Somos apasionados del marketing y de la comunicación digital. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero contarle a la gente, a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es tu rol, tu función dentro de Albert Supermercados? Bueno, yo soy gerente de marketing y comunicación de Albert Supermercados. Empecé en el 2013, no fue una búsqueda, sino que sería algo medio fortuito, digamos, porque yo me reuní con el directorio de Alvear, ellos mismos me comentaron que, bueno, que querían, notaban obviamente que necesitaban un área de marketing, así que bueno, empecé para armar el área de marketing, digamos. Y ahí eras el único, digamos. Era el único. Había, bueno, había un diseñador. Bueno, después, obviamente, fuimos haciendo crecer el equipo. También, obviamente, en toda esta etapa de la necesidad de crear el área de marketing, se estaba trabajando con el asesoramiento de Gurú, digamos, una agencia consultora también de Santa Fe, que actualmente también sigue trabajando. Y bueno, fuimos, a ver, yo lo que siempre destaco de lo que me parece que fue cambiando la mentalidad de la empresa es que se cambió el rol que tiene el marketing en Alvear y me parece que también después sí que podemos hablar un poco de lo que me parece que tendría que pasar en el resto de las empresas. El área de marketing dejó de ser un área de accesoria, de asistencia. Che, necesito... Necesito el flyer. Necesito el flyer. Hacemelo. Para mañana, hacer, hoy en día, un área transversal a toda la operación de la empresa, digamos. Dejamos, realmente, eso me parece que es fundamental. El marketing empezó a tener la palanca del crecimiento. Dejó de ser un centro de costo. Claro. Bueno, para muchas empresas todavía sigue siendo, no, un gasto publicitario. Imagínate si para muchos el gasto es publicidad, imagínate lo que es tener un departamento de marketing. Por eso yo, digamos, digo siempre, todavía no lo estamos haciendo sin hablar, pero siempre lo sostengo y lo pregono que tendría que trabajar el director de marketing o gerente de marketing con el director de finanzas. Sí. Hacer un equipo de trabajo, si es necesario, porque hoy en día el de marketing se junta con el de finanzas para que el de finanzas le diga que no, o que sí. Entonces... Ya sé que me vas a decir que no, le dice. Ya sé que me vas a decir que no. Entonces, estaría bueno que, a ver, que se trabaje de esa manera. Te voy a repetir, con una sola perspectiva que es el crecimiento, digamos, ¿no? En cruzar información, en cruzar números, en trabajar con métricas, en dejar un poco la intuición de lado y empezar a medir la efectividad que tiene el marketing para las empresas, digamos. ¿Cuántas personas son ahí? Actualmente, en el área de marketing trabajan seis personas, siete. Bueno, no había nadie hace... Sí, sí, obvio. Hay diseñadores, licenciados en marketing. Se trabaja con muchas metodologías ágiles. Se fue modernizando esto, ¿no? Sí, sí. Muchas metodologías ágiles. Gestión de proyecto, objetivo, medición de las acciones. El retail, el supermercadismo, un rubro muy dinámico, muy vertiginoso y necesitaba un equipo con esa mentalidad, digamos, con esa modalidad de trabajo, digamos. Realmente no se puede concebir, yo creo que el éxito o la efectividad que tenemos, creemos que nos va bien, es un poco en esa forma de trabajo. Hay mucha agilidad, metodologías ágiles, autonomía y sobre todo, bueno, obviamente se trabajó en equipo, pero no, realmente es muy, muy satisfactorio el trabajo que se hace, también con un muy buen clima laboral. La verdad que contento. Nombraste las metodologías ágiles y eso, bueno, nosotros que vivimos trabajando en el marketing y la comunicación hace muchos años, siempre la escuchábamos. ¿Qué te parece que les puede aportar a las empresas que están iniciando en este camino de la renovación de su forma de trabajo? Mirá, yo las empresas que más, yo siempre digo esto, las empresas que crecieron vertiginosamente nativas digitales, o sea, no sé, empresas que se crearon hace, Mercado Libre tiene 10 años. Sí, un poquito por ahí, sí. 10 años, bueno, no sé, he pedido ya 5, bueno, empresas que ya cotizan en Wall Street, bueno, la clave de ese crecimiento fue en las metodologías ágiles. Mucho de la parte de software, mucho de la parte de software se dio. En la metodología ágil, yo tampoco soy un experto, pero es algo que viene, obviamente, del software, que el mundo digital, las empresas digitales lo tomaron como una buena práctica. En mi experiencia y en lo que veo, en lo que estuve siempre investigando, es una metodología en la que se trabaja con mucho más autonomía. Por ejemplo, hacer una diferencia con lo que son los métodos tradicionales. Reuniones de dos horas, no va más, las reuniones de 15 minutos, reuniones de revisión. Las minutas, bien claras. Claro, reuniones, esto es una formalidad, pero reuniones incluso de parado, che, qué te frena, con qué estás frenado, con qué vas a seguir, autonomía a la persona, no estar encima, viste, viendo todo. Y bueno, objetivos, fechas, todo medible, o sea, che, vamos a hacer tal cosa, bueno, vamos a hacerlo, vamos a poner la fecha, vamos a poner, o sea, los famosos objetivos también smart, digamos, que sean medibles, alcanzables, todo ese tipo de cosas. O sea, es que muchas personas piensan que las metodologías ágiles son solamente para las empresas de software. En mi caso lo trato de usar en todo. En todo, exacto. Desde, aparte de... Ah, en tu casa. Sí, exactamente. O sea, es que muchas veces cuento desde el uso de planillas para hacer el seguimiento de cada tarea, como decías, desde tu casa hasta un trabajo, hasta gestionar el equipo. Hay muchas plataformas que también ayudan. También, tenés de las más simples, como Trello, hasta, bueno. Bueno, Trello en mi caso, por ejemplo, el uso solamente para mí, o sea, de mi organización personal. O sea, no es que solamente una plataforma como Trello o como otras que puedan aparecer son para desarrollar grandes campañas, grandes empresas. Totalmente, cualquiera. Para, hasta uno mismo puede organizarse mejor. O si no, una planilla de, en Drive ya lo podemos hacer. Totalmente. O sea, es que quería preguntarte en base a todos estos años, estos ocho años que se surge o que estás en la empresa, ¿cómo fuiste viendo el cambio del consumidor? Hoy en día ustedes han desarrollado lo que es su tienda online, Alvear Online. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han llegado a eso? Bien. Y, bueno, ¿cómo ves el consumidor? Bueno, con respecto a todo lo de e-commerce, que bueno, nosotros lanzamos el año pasado la plataforma, la primera reflexión me parece que tengo es que también fue un cambio de mentalidad. O sea, nosotros hacía dos años que estábamos prácticamente con el proyecto e-commerce. En un supermercado es mucho más complejo que en una tienda de ropa, digamos, hacer un e-commerce. O sea, hay 11.000, entre 11.000 y 15.000, hasta 20.000 artículos. Con sus variables. Con sus variables, que lo que es pesable, lo que es fresco, que bueno, la logística, que es la clave de esto. Entonces era muy complicado, entonces yo me acuerdo que, bueno, viajaba a Buenos Aires, me reunía con la gente de Oracle y nosotros queríamos, teníamos la idea de arrancar con una Ferrari, digamos, porque teníamos la mentira, no, hay que salir con lo mejor. Si no salimos con lo mejor y lo perfecto, no. Y surge la palabra clave, el mínimo producto diable. Cuando viene la pandemia, nos dimos cuenta, che, la gente necesita comprar en su casa y nosotros estamos acá sin ese servicio. Esa fue la primera reflexión, el primer llamado a atención. Si seguimos dando vuelta, que queremos la Ferrari, yo estuve como, lo digo, hablo así, pues estuve participando como liderando el proyecto justo junto con el actual gerente de e-commerce, digamos, ¿no? Pero, entonces dijimos, che, está hace dos años que estamos dando vuelta. Primero fue una autocrítica y un enojo, decir, ¿cómo puede ser que estemos hace dos años dando vuelta con esto? Porque queremos lo mejor, cambiamos la mentalidad, vimos cómo realmente se implementa un producto digital, un producto nativo digital. Como, bueno, hablábamos recién antes, hace un rato, digamos, uno puede citar un montón de ejemplos de productos digitales que arrancaron siendo, brindando, haciendo con un producto mínimo viable, digamos, ofreciendo lo mínimo que podían ofrecer para funcionamiento y para cumplir, aportar una solución, digamos, a un problema. En este caso, WhatsApp, ¿se acuerdan? Solamente se podía mandar mensaje, ahora ya se puede grabar video, hacer video, pagar, bueno, se puede hacer de todo. O sea, los productos digitales arrancan ofreciendo lo mínimo para la solución que aportan y después, obviamente, uno va aplicando mejora continua y también lo que te permite es mantener vivo el producto, ¿no? Porque uno, viste, no, toma, cree esto, listo, ya está. La gran palabra, viste, poder crear hitos dentro de un mismo producto digital, dentro de una empresa y que te dé también argumento para comunicar. Productos que siempre están en movimiento, productos vivos, yo lo llamaría de esa manera. Bueno, volviendo un poco, digamos, a Alvear Online, bueno, se aplicó esa mentalidad, o sea, salimos con una página donde, bueno, con muy poca automatización de procesos tras tienda, que eso también es algo crítico, pero bueno, lo hicimos, mucho, como se dice, se hizo muchas cosas a pata, como se dice en la jerga. El argentino. El argentino. El argentino. Fuimos, obviamente, ahora vamos automatizando y arrancamos con una página que realmente a mí me encanta porque es súper ágil, la compra se hace en 10, 15 minutos cuando en otras páginas de grandes e-commerce se tarda una hora. Yo recientemente comentaba, no puedo creer a veces que, digamos, si yo voy a hacer una compra online es para que me facilité las cosas. No vas a comprar zapatos, me decía, no vas a comprar zapatos. No, no es para atar una hora, hora y media en una página, es como decir, bueno, me mandaste a hacer un trámite, digamos, entonces la compra de su mercado tiene que ser algo, es para satisfacer la necesidad que vos tenés en el momento, digamos, súper rápido, súper ágil y se lo tenemos medido que en 15, 20 minutos y eso es lo que te permite hacer la página. Bueno, obviamente que le faltan un montón de cosas que estamos trabajando, nunca dejamos de trabajar, o sea, se puso al aire en vivo la página y al otro día estábamos trabajando para la próxima mejora y así se está trabajando con esa metodología. O sea, estaba leyendo esta semana cuáles son los números de la industria, todo lo que es supermercado, hipermercado, tiendas de comestibles y veía que en el año pasado, en el año 2021, de todas las ventas que se realizaron, el 4% es online. Uno dice, ah, pero el 4% online es muy poco, pero hay que comparar que respecto al año 2020, al 2019, es un incremento del 150%. Totalmente. O sea, esto va creciendo cada vez más y es más, creo que se ha perdido también el miedo a la parte de tarjeta de crédito, débito, el 65%, aproximadamente casi 70% de las compras que se hacen en los supermercados, eso es una estadística que se realizó desde la cámara en toda Argentina, en los más de, en lo casi 9.000 supermercados, hipermercados que hay, casi el 65-70% realiza las compras en los locales con tarjeta de crédito débito. O sea, eso también es dinero digital y es el miedo que se va perdiendo para la compra. Se trata de eliminar barreras que tenía y te comento una cosa, el supermercado, con respecto a las otras industrias, sigue siendo el mercado más inmaduro en e-commerce, o sea, el mercado más maduro de e-commerce es la tecnología, el turismo, sabemos, no sé si, digamos, las compras de paquetes turísticos ya, no sé si ya se hacen, se siguen haciendo de manera prácticamente física, o sea, el e-commerce lo tiene abarcado todo, pero siempre la tecnología y el turismo, la segunda etapa de madurez estaba la tecnología, todo lo que son electrodomésticos, materiales de construcción y el supermercado venía último. ¿Por qué? Y porque hay, digamos, vos realmente cuando compras productos, fundamentalmente por los productos frescos, carnes, verduras, vos querés ver lo que compras, querés ver la calidad, querés ver el color, querés tocarlo, bueno, y esa barrera se va rompiendo también, mirá cómo se van rompiendo estos paradigmas, estos hábitos. Fijate, ahora actualmente, sin compartirte, quizás no puedo compartir números, pero actualmente Alvear Online, la gran participación de Alvear Online en el negocio son los productos frescos. Claro. Y uno decía, no, eso no va a ser. Y uno decía, no, eso no va a ser. Y uno dice, bueno, vamos a estar vendiendo mucho la categoría de limpieza y perfumería, lo seco, y bueno, lo fresco va a estar ahí. No, hoy en día es la que mayor participación tiene. O sea, todo esto te lo comento porque es claramente, es visible cómo está el cambio de la gente. ¿Cuál te parece que es el principal problema? Mencionaste al principio la logística. O sea, ese será el principal problema de las empresas que aún no se animan a desembarcar, sobre todo en este rubro. Yo creo que es la mentalidad. Claro. Es la mentalidad, me parece que es el principal problema. Hay que animarse al producto mínimo viable, como dijimos hoy. Y después, obviamente, tenés los puntos críticos, la logística, la automatización interna. A ver, yo no estoy diciendo que es fácil hacer esto, digamos. Obviamente que es complicado, pero me parece que el principal cambio es el cambio de la mentalidad, el cambio cultural. Y después, si tenés los puntos críticos, tenés la logística, la catalogación de productos, la automatización de procesos, la entrega, la preparación de pedido. Son todas cosas que se solucionan aceitando procesos, digamos, y trabajando mucho sobre la mejora continua. Y otro punto más que te quiero mencionar con el tema de e-commerce, es el tema del gran desafío que uno tiene. Uno cuando lanza un proyecto de esta característica quiere una empresa omnicanal, una empresa que pueda brindar una experiencia omnicanal, donde el cliente esté en el centro. Bueno, eso, obviamente, que está en constante mejora. Digamos, nosotros hoy en día podemos decir que estamos en un modelo omnicanal, pero obviamente eso nunca es suficiente. Un modelo de omnicanal, a mí me encantaría que nos sale, podamos entregar a la gente a las 3 de la mañana. Claro, la compra. Exactamente. Pero bueno, hoy en día, obviamente, con respecto a lo que estábamos, es realmente el avance importante. Y otra cosa es trasladar la experiencia, la experiencia Alvear, que está consolidada, que está posicionada al canal online. No es lo mismo, nosotros ya logramos crear una experiencia de compra en Alvear, digamos, por historia, por la tradición que tenemos y demás. Bueno, trasladar eso al canal online es complicado. Y eso te diría que sería a todas las empresas. Che, yo ¿cómo hago? Yo ya crecí, soy grande, me va bien. ¿Cómo hago para trasladar esto? Al el canal online. Para que la experiencia que tienen conmigo… Conmigo, porque tiene que ser, exactamente, porque tiene que ser la misma. Ahí va a ser, digamos, obviamente… Exactamente. Con respecto a la publicidad, ya terminando este primer programa con vos de Claves Digitales, que le pusimos este nombre, consultarte acerca de la publicidad online. ¿Por qué lo que es el tema publicitario ha ido cambiando, ha ido mutando desde lo tradicional, pasado a lo digital, haciendo un mix? ¿Cómo ves la publicidad online hoy en el rubro del supermercado? El marketing digital… Si podemos, podemos hablar del marketing digital y después lo que es la inversión publicitaria. Sí, sí. Pero el marketing digital para el rubro del supermercado tiene muchísimo, muchísimo para aportar y para potenciar. En 4 o 5 puntos te digo, todo lo que es la creación de contenido. Los supermercados son empresas, son marcas que tienen que ver con el día a día de la gente. Entonces, la cantidad de contenido, el potencial de contenido relevante que se puede crear es inmenso. O sea, no es lo mismo que yo, bueno, esté metido en otro rubro, donde un nicho mucho más corto y demás… No, tenés dos productos nomás y… En el supermercado, la creación de contenido puede darle muchísimo valor a las marcas, digamos. Eso como primer punto. El segundo punto, el tema de la segmentación de audiencias, que no lo permite la publicidad tradicional. O sea, un supermercado y cada vez más, porque cada vez los supermercados tienden a especializar los sectores. Especializar los sectores me refiero a hacer una carnicería super premium, una verdurería super premium, una biblioteca super premium. Bueno, a eso me refiero. Entonces, conviven muchos nichos dentro del negocio de un supermercado. ¿Cómo hago para llegar a esos nichos? Yo, si no tendríamos marketing digital, no puedo llegar. Y después, obviamente, para potenciar el e-commerce, generar tráfico al sitio, generar conversiones, hacer remarketing, aplicar un buen embudo de conversión y de ventas. Y como último punto, y ya esto, obviamente, un poco soñando, pero quizás no tanto, es aprovechar todas las herramientas de las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, personalizar la experiencia… Tener un robot que te responda. La realidad aumentada. Bueno, todas las cosas que puedo ofrecer para enriquecer la experiencia de compra, digamos. Y con respecto a la publicidad online, yo te conto simplemente la experiencia de Alvear es, nosotros cuando empezamos no había ni redes sociales y hoy en día la mayor inversión se la lleva, la mayor inversión publicitaria está en lo digital. Entre el pautado en medios digitales, como Nagyres, como Nagyres, hasta toda la inversión que se hace en redes sociales, en las campañas, en Google. No reniego, obviamente, que para mí la publicidad tradicional tiene que integrarse a las que son las estrategias. No me gustan hacer dicotomías ni versus. No, no, obvio, obvio. Pero evidentemente lo que evolucionó fue lo digital y lo tradicional se adecuó a ese nuevo paradigma, digamos. Esa es mi mirada, digamos, sobre eso. Y medir siempre, medir siempre. Y medir siempre, por supuesto. De nuestro lado, viste, que nosotros en aire te vamos diciendo, che, Mati, fíjate qué podemos modificar de este vano. Sí, sí, totalmente. Mi idea es tratar de tener mejor rendimiento en todas las campañas. Totalmente. O sea, ese es el objetivo. La última. ¿Qué pensás de, porque eso también lo estuve analizando estos días para esta charla con vos, el modelo de Amazon donde vos entrás y solamente escaneás el código y te llevás tus cosas y listo? O sea, no hay persona, solamente hay persona en la sección de vinos donde hay que te van a verificar la identificación si tenés la edad suficiente. Sí, estuve. ¿Qué pensás? Ah, estuviste ahí. Estuve, estuve. ¿Y qué pensás del modelo? Mirá, es un modelo, bueno, que obviamente que es la integración máxima de todas estas tecnologías que te comenté Regién, ¿no? Digamos, o sea, es la consolidación de inteligencia artificial, de Big Data, de, bueno, de realidad aumentada y demás. Pero yo, está en una etapa Amazon, nosotros fuimos, incluso tuvimos la oportunidad de hacer un viaje hace un año y medio a Nueva York y había gente de Amazon y ellos lo están experimentando esto, digamos, no es que vamos a llenar. Sí, sí, sí. Vamos a llenar todo Estados Unidos de Amazon. O acá, incluso no sé si en Buenos Aires ellos no están haciendo una experiencia parecida. O sea, está buenísimo que, digamos, uno, la verdad que tiene una experiencia fantástica, digamos, ¿no? Cuando, porque es algo absolutamente nuevo, no lo podés creer. Hay que ver cómo se va a llevar, esto es parte ya de las grandes discusiones de qué va a suceder con la tecnología y el mundo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nosotros, supuestamente, a nosotros en Alver, si bien un supermercado regional donde apunta mucho, tiene una mirada muy innovadora, pero la personalización, la experiencia personalista que te atienda alguien en la carnicería, en la verdulería, en la fiebrería, ahí es lo que nos diferencia hoy en día, digamos. Sí, seguro. Entonces, yo creo que va, digamos, iría un modelo híbrido donde, supuestamente, en una cadena, digamos, tendría la experiencia. Amazon tiene también World Food, digamos. Sí, sí. Compré a Amazon Science. Andá y es alvear, digamos. Claro. Es la misma cantidad de metros cuadrados, mucha gente trabajando. O sea, convive con esos dos modelos. Yo creo que se trata de un modelo híbrido. Está buenísimo tener la experiencia. Che, salgo de trabajar y paso por un supermercado, no me atiende nadie, no hago cola y en cinco minutos hice la compra y sigo, digamos. Pero, te voy a repetir, hoy me hacía una pregunta que no la pudimos profundizar sobre los tipos de consumidores. Justamente lo que está pasando hoy en día es que se atomiza mucho los nichos de consumidores, los tipos de consumidores. Tenés el tipo que le gusta, el buscador de experiencias, el que le gusta, vamos a ir al supermercado porque me gusta ir a elegir el vino, a elegir la carne, me gusta la música, me gusta cómo está ambientado. Y el tipo que dice, mirá, a mí dame las cosas rápido porque estoy ocupado con otras cosas. Tal cual. Entonces, se trata de eso, ¿no? ¿El consumidor compra más desde mobile en supermercado o desde la computadora? Y vos sabés que, mirá, el dato de Analytics es, en navegación está en un 75% el mobile, digamos. Mobile. Pero después a la hora de comprar, está el desktop en 65. Es como, tiene que ver con ese... Falta ese... No, o tiene que ver también con ese viaje del consumidor, de, che, primero entrar a la oferta cuando estoy en el trabajo y después lo compro en mi casa. Hay que analizar ese viaje de compra, digamos, ¿no? Me parece. Genial. Mati, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por ser el partícipe de este primer episodio, de este primer programa de Claves Digitales. Y bueno, quería brindar porque no pudiste tomar, pero te dejé tomar. No te dejé tomar. Ahora vamos a tomar. Y ustedes, bueno, nos vemos en el próximo episodio de Claves Digitales y gracias por estar aquí en AIRE. 9, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 14, 12, etc. Gracias.